¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenen sinceras en ti Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Sufrí Sabes yo fui el culpable ¿De qué? ¿De qué burlaras mi corazón? Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Pero se ha ido ya Se va, se va Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Se va, se va Yo no supe amarle Yo no pude darle la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerle llorándole fuerte Pero se ha ido ya ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenen sinceras en ti Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Sabes yo fui el culpable ¿De qué? ¿De qué burlaras mi corazón? Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Dolor Pero se ha ido ya Se va, se va Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Se va, se va Yo no supe amarle Yo no pude darle la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerle llorándole fuerte Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya Manos arriba Desde hace tiempo Sigo tus pasos Ya había planeado Para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos Y las caricias Y las palabras de amor Que guarda tu linda boca Para elegir dentro de mi alma Donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón honrado Vienes conmigo Para compartirla Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe Mejor no existe otro amor Más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Pues ladrón que roba Ladrón si tiene perdón Y tú te llevas el mío Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Manos arriba Corazón, corazón bandido Desde hace tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos y las caricias Y las palabras de amor que guarda tu linda boca Corazón, corazón de aquí dentro de mi alma Donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón honrado Vienes conmigo para compartirla Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe Mejor no existe otro amor más grande Ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Pues ladrón que roba Ladrón si tiene perdón Y tú te llevas el mío Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella, porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver si hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras me decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá Se fue, caballo loco que jamás vi un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez, tuvo patas de oro y de papel Ya se fue, el más amigo, el más broncudo ya se fue Ya se fue, pero renace en un potrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver si hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco a más Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar Mientras me decía despacito, nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar Se me fue, se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá Se fue, caballo loco que jamás vi un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez, tuvo patas de oro y de papel Se me fue, el más amigo, el más broncudo ya se fue Ya se fue, pero renace en un potrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Que me perdonen la gente, si no está aquí en esta noche No canto como otras noches, el motivo les diré Es que se encuentra presente, la causa de mis penares La mujer que de mi mente, no puedo arrancarla, no Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírenla, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírenla, 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 cómo quieren que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden, porque también han sufrido Porque también han querido, igual como quiero yo Y es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírenla, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírenla, 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 cómo quieren que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla quien me lo evita Bailando el domingo me dejó una chica con el corazón acelerado Por seguir su risa me quedé en el fondo de sus negros ojos atrapados Yo le dije cerca de más, ella me dijo no, no, no Que perdemos de compadre, además tengo novio Me gustan las flores, amores, canciones y además de romántico y guapo Toco la guitarra, monto en el rodeo, soy estrella de campeonato Mi chica difícil, que puedo ser yo Si solo me dices, que no y que no Me quedo pensando, mi dulce bombón Que tiene tu novio, que no se engañó Mi chica difícil, que puedo ser yo Si solo me dices, que no y que no Me quedo pensando, mi dulce bombón Que tiene tu novio, que no se engañó Él llegó en su hermosa limosina blanca y partieron con algarabía Yo me fui pensando por la calle y dando punta pieza una lata vacía Yo le dije cerca de más, ella me dijo no, no, no Que perdemos de compadre, además tengo novio Me gustan las flores, amores, canciones y además de romántico y guapo Toco la guitarra, monto en el rodeo, soy estrella de campeonato Mi chica difícil, que puedo ser yo Si solo me dices, que no y que no Me quedo pensando, mi dulce bombón Que tiene tu novio, que no se engañó Mi chica difícil, que puedo ser yo Si solo me dices, que no y que no Si solo me dices, que no se engañó Que no se engañó Que no se engañó Mi chica difícil, que no se engañó Mi chica difícil, que no se engañó